Mami, soy Dandy, I wanna dance with you Señorita misma, la voz blanca, toma, no me dejes así Genesis Pesquita, regalándose el club, no quiero darles este toque así Roxy, baby, 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 boo Si quieres explicar, no me dejes, Amanda, Karen, and you may come back I'm about to the top, carroll, Nicole, MV, baby, oh, baby, oh Say la mamacita, tomo del carmel Quiero que bailemos la escalera, la escalera, la escalera Quiero que bailemos la escalera, la escalera, la escalera Quiero que te mueva la escalera, la escalera, la escalera Quiero que bailemos la escalera, la escalera, la escalera Este toque sí que mola, no te dejes de escalar Así que báilalo, danzalo, esta es la escalera Muévalo, danzalo, esta es la escalera Quiero ir vestido de brichok, aprofazo en mi mente y en mi piel Lucirme como Demon o Parody, ay Dios mío Quise decir como Gabarrani Mami, no se estén, ¿a qué hacemos? Señora J, no no sé el horario Si me equivoco me perdonas, pero yo sé que en algún momento podrás bailar La escalera, quiero que bailemos la escalera, la escalera, la escalera Quiero que bailemos la escalera, la escalera, la escalera Quiero que te mueva la escalera, la escalera, la escalera Quiero que bailemos la escalera, la escalera, la escalera Este toque sí que mola, no te dejes de escalar Así que báilalo, danzalo, esta es la escalera Muévalo, danzalo, esta es la escalera Este toque sigue mola, no te dejes de escalar Así que báilalo, danzalo, esta es la escalera Muévalo, danzalo, esta es la escalera Quiero que bailemos la escalera, la escalera, la escalera Quiero que bailemos la escalera, la escalera, la escalera Quiero que bailemos la escalera, la escalera, la escalera Quiero que bailemos la escalera, la escalera, la escalera